Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video más Como ustedes saben, yo soy la cocha molina ¿Y de él? ¡Eh! ¡Eh! Esos pendejos están durmiendo Amigos, hoy nos dirigimos a un lugar que no se imaginan A un lugar muy bonito del estado de Chiapas Quiero que conozcan, amigos Conozcan, conozcan nuestro estado Está muy, muy bonito Ahorita voy a decir el nombre cuando yo esté allá, amigos Cuando estemos allá, ¿verdad? Les vamos a decir el nombre Espérense tantito Que estamos, a gusto ¿Qué? Saludos Aquí andamos Ok, amigos, como ya se los había comentado Como ya se los había comentado, amigos Estamos en el municipio de Sintalapa, amigos Ahorita nos vamos a ir a un lugar Que está, miren, está de rechupete Ya estamos aquí con el team Les voy a avisar, les voy a avisar No, bueno Ustedes lo van a ver cuando lleguemos Así que esperen Porque va a estar, va a estar chingona la travesía Solo vean la vista, amigos Miren, 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 miren Y espérenos tantito Porque ya nos vamos a ir Y van a conocer un lugar aquí en el municipio Vengan, vengan y conozcan nuestro estado de Chiapas ¡Saludos! Amigos, pues hemos llegado Hemos llegado a Nuevo Mundo, amigos Un lugar muy bonito del estado de Chiapas Que Sintalapa, que está como a una hora de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Exacto Así que, amigos, esta es una aventura más Con nuestros amigos del team Acompáñennos, amigos, acompáñennos Acompáñennos Les presento a... Cracao Cacao, como siempre Garra, jaguar Mercur Y yo Agüemos, gente Agüemos, gente Acá estamos, en la naturaleza Sean bienvenidos A este nuevo video ¡Gracias! 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 Los amigos ¡Gracias! Los amigos aquí hemos llegado a Nuevo Mundo Un municipio de Sintalapa, Chiapas Y miren aquí pueden Pueden quedar aquí Pueden tomar sus alimentos Pueden hacer todo lo que ustedes gusten Las cabañas miren se las voy a mostrar Aguas pendejo Si ustedes gustan quedarse a dormir Y pasar un rato agradable En las cabañas de Nuevo Mundo Se las pueden pasar amigos La neta está muy agradable Son camas ecológicas amigos Esa es una reserva natural Así que se los recomiendo mucho A los que no saben estas aguas Vienen y provienen de las cascadas Con flor por mente O sea se llenan Échale un trago Échale un trago Échale un trago Si viene de las cascadas Está muy limpia Si viene de las cascadas Échale un trago Alumnos Cálmate Ya así Vienen las cascadas Y como pueden ver El agua no es desperdiciada Porque se va de nuevo Así que chau chau Bacalada Es mi reporte Amigos por acá Todo está hecho de bambú Uy fíjame Pues su madre Alguien se está cagando Aguántalo Todo está hecho de bambú Ignora la manguera Eso no sirve para nada Eso es bambú Puro bambú Esto es una reserva Para niñas 100% segura Demuestre como se hace La reserva Quiere calma hijo de ti Está mal Miren pavorreales Pavorreales Pap Tokus Son realmente manso Cocha Puedes agarrar Podemos ver amigos Que los pavorreales Son unos animales Que son realmente manso Podemos tocarlos Y no nos pasa nada Miren A darle un llamado Llamado Ahorita como que no quiere Porque ve mucha gente Pero cuando vengo yo solo No ve La verdad Esa es su primera vez Oye idiota Bueno a continuación Vamos a realizar Lo que es el recorrido A las cinco cascadas Por el sendero Las recomendaciones Siempre son Respeitar Cinco máximo Llegaremos a dos No las cinco Porque nosotros No respetamos ni Vamos 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 A la obra Es una sola A donde vamos Mira Cochita Junior Junior Aquí te vendrá Hola Papá Papá Es papá Papá Mira wey Se alejan Como sienten Que apestas Igual la mierda Estás pendejo idiota Miren amigos Que chulada Que chulada chavo Ahorita le van a dar de comer Ahorita le van a dar de comer amigos Que chulada La sienta bien en color rojo Esas curvas Te las compro Uy Puta madre Dice 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 Tranquilo papá Dice que lo deje Que lo deje Que se siente nervioso Puta madre Estás sin mejor Vean wey Estos amigos Es un venado Con la blanca Con la blanca Blanco con dorado Un venado con la blanca Con la dorado Bambi 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 Bravo Esta amigos Cuando tengan la oportunidad No 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 te molesten, escupido, que se largue, déjeme comer. Ay, qué pindijo. Ya vamos, ya se la virgen. No, 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 no. La prueba de todos, esto es la prueba de todos amigos. Chicos, hemos llegado a una de las primeras cascadas, hay un kilómetro de distancia de donde estábamos a la primer cascada, miren, vamos a hacer una toma. amigos hemos llegado a la cascada número 3 la neta que sí está está pesado el recorrido ya hemos subido bastante así que vamos a disponer porque se nos ha terminó el agua y vamos a tomar un poquito se nos agotó natural y limpia el agua así que pues es amigos pues hemos llegado a la última cascada a la última cascada así que miren ustedes cómo está qué hermosa vista ahí vemos ese mandril es una especie rara pero ahorita nos vamos a ver amigos vamos a regresar vamos a echar la neta si estuvo qué tal les pareció la caminada amigos gracias por hacerme caso nada más tú ok nos vamos a regresar y vamos a echar unos ricos alimentos y esperen cómo va a estar porque la vamos a pasar de maravillante vamos a hacer una toma con dron espérenos la cocha es el más pendejo bajando de los cerros miren miren agarriba la cocha bolita agarriba la cocha bueno amigos pues ya ya bajamos ya bajamos todo la neta que sí está bien 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 cansado así que pues nos vamos a echar un chapuzón y nos vemos el ratito ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no se que los vean este video y ¡buen provecho! ¡Los queremos mucho! Y los vamos a ver Humildemente humildemente pero ricamente, ricamente. O sea, rico, sabroso, ¿verdad? ¡Qué género de música escucha! ¡Berra madre! ¡Rap! ¿Qué tal? Ha venido al peleo de percudirlo de mierda. ¡En el peleo de percudirlo de mierda! ya vamos al alberca amigos aquí estamos en la albarquita voy a echar un taco, esta muy relajante, esta rico hola amigos como estan? guante, garra de jaguar, cacao acá andamos yo no me he metido porque a que apenas me acabo de levantar, una fiestita de unos 5 minutos salvavidas salvavidas sale ¡Sale! ¡Agarra! ¡Pésame, perro! ¡Y con come! ¡Pérate, perdate! ¡Allá está pasando! ¿Dónde está pasando allá? Amigos, 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 pues ya estamos aquí. Vamos a ir ahorita a un tobogán, a una alberca. Una de tantas albercas que hay aquí en Nuevo Mundo, de verdad. Se los recomiendo, de verdad. Pues aquí están los de Artem. Hola, ¿cómo están? Miren. ¡La cocha! Pasaditos de lanza. Amigos, pues nos vamos a ir a aventar desde el tobogán. Pues a ver para que disfrutara un poquito, un ratito de esta experiencia del tobogán. Este, realmente... ¿Qué tienes? ¿Estás pasando? No, me dio sueño. Ahí te relajo un chingo el agua. Pero ahorita... ¡Pila, pila, pila, pila! ¡Vale! Hola, soy Subtít族 ¡ nieta! ¡Vale! ¡Vale! No te pones Amigos, amigos, es que el video Claro, soy este tubo, ¿va? Ok, amigos, pues me voy a aventar Me voy a aventar con la cámara ¿Qué onda? Ok, me voy a aventar ¡Ey! 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 ¡Listos, perros! Ok amigos, si quieres ver la segunda parte de este video, si quieres ver que hicimos, que hicimos en la noche, como la pasamos, como amanecimos, espera la segunda parte y quédate en este mismo canal, a esta misma hora, con todos el T, y pues, acuérdate de suscribirte, de compartir y regalarnos un like, nuestras redes sociales, gracias Perco, y acuérdate que somos el T, y muchas gracias por apoyarnos, a los que nos apoyen y a los que no, también, y pues recuerda conocer nuestros chiapas, y nos vemos y, chao, 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 chao. ¡Gracias!